Por favor, esto antes de irnos a la pausa. Fanáticos del equipo de béisbol de Houston, Los Astros, muestran su solidaridad con las dotes, ¿no? Como lanzadores durante el desfile de celebración de su equipo. Tras el campeonato de la Serie Mundial, una aficionada perdió su gorra desde lo alto de un edificio. Resulta que los aficionados lanzaron piso por piso la gorra hasta que regresó a su legítima dueña. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí ya regresó a sus legítimas manos. Vaya atrapada. Ahora sí que vaya atrapada. Vamos a la pausa, pero al volver le voy a contar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.